Bueno, acá se viene el equipo de Danubio, abrieron por el sector derecho, va para Nicolás Elojito Rodríguez, va echando de la punta al medio, le pegó al arco, travesaña, gol, 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 que digo gol, golazo extraordinario Elojito Rodríguez, pero qué ojito, ojazo, ojo de lince Rodríguez, la midió toda, un balinazo extraordinario de tan lejos, absolutamente lejos, de los 25, 26 metros, le habrá pegado Nicolás Rodríguez, chanfleado, agarró una comba fantástica, una parábola extraordinaria en el aire, que termina sorprendiendo a Tinaglini, está en el travesaño, rebota en la espalda del guardameta, y la pelota va al fondo de la red, a los 46, en el segundo exacto del final del primer tiempo, esta joya, esta obra de arte del ojito Nicolás Rodríguez, que paga la entrada, el transporte, y ya te va cenado del Viera. Golpe anímico importante el que consigue Danubio, para impactar a este montañoso editor, que cuando se moría la primera mitad, cuando hay chequeo silencioso en este momento, veremos si hubo algo que invalide el gol, en definitiva, está bien, convalidado en definitiva, el tanto, nosotros no vimos nada, cuando en este momento el Iván González sigue chequeando, un golazo de Nicolás Rodríguez, desde fuera del área, algo que era lo que podía romper con la monotonía del empate, ambos equipos buscaban, pero les costaba generar situaciones claras, la tomó Nicolás Rodríguez tras un gran pase de Navarro, un remate que sorprendió al arquero Tinaglini, que termina rebotando en el travesaño y en su espalda para meterse adentro, pero en definitiva, un golpe anímico brutal, el que consigue Danubio, cuando se ratifica entonces el gol, gana el franjeado en el final de la primera parte. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, fue y ahora sí, le dijo, no, le voy a hacer caso al técnico, voy a marchar, y ahora retrocede Tinaglini, le dice, andá ahora a Cuello, pero a Cuello, pero Cuello, ¿qué crees, que es un futbolito? ¿Dónde lo quiere parar? Acá viene Allende, va al centro, el cabezazo de Danubio, está sin golero, Torque, le quedó a Ceja, Ceja para Álvarez, va a rematar, remató, rebotó, le queda a Ceja, arriba con un golpe de karate, prácticamente, eso de eso no es falta, la pierna bien arriba, lateral que hace rápidamente Allende para Ceja, Ceja la cambia, la pone sobre el segundo palo, el cabezazo, gol, 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 Orihuela, gol, de Torque, Orihuela, de Torque, Orihuela, agónico empate de Torque, él ahora, es jugador que lo había buscado, increíblemente, acá decíamos con Guille, no es Orihuela el que tiene que conducir el fútbol, estaba predestinado para poner algo importante en su equipo, el centro que vino desde la derecha, y Orihuela, un gran cabezazo, ganando en el área grande, la pelota fue cayendo despacito, y se incrustó abajo, contra el lado interno de la red, del costado del vertical izquierdo, del guardameta Conde, y sobre el final del partido, mirá los finales de los tiempos, empata Torque, uno a uno. La posesión, tener la pelota, hacerse fuerte, desde ahí ensanchando el juego, pero la solución era la pelota quieta, cuando iba Tilaglini, cuando no, el técnico no sabía si dejarlo en su área, si hacerlo subir a cabecear, fue, y por las alturas, y en el segundo paro, Orihuela encuentra la igualdad, que termina siendo merecida, por lo que fue el trámite a lo largo de los 90 minutos, con la misma moneda que le paga a Torque, porque Danubia anotó en el final del primer tiempo, y en el final del complemento, Torque encuentra el tanto del empate, es justo por lo que fue el partido. ¡Hábitat Masivo, la vida más fácil!